¡Buenos días mi gente! Que nos vamos a ir hoy de caminata aquí por Cailloua. ¡Buenos días! La Cámara de la Cámara de la Cámara. Nos encanta ir en Isla, y hacemos esto mucho. Hiciendo, hiciiendo, hacemos mucho de esto todo el tiempo. Cuando quieres ver una caja de agua, tienes que ir a la ciencia. ¡No! Y la mapa es como esta. Es la naturaleza en Hawái. Es un pino, ¿eh? Esto es un pino. Pero es todo rotado. Este es el pino. Y este es el leed. Y vive en el pino. Y vive en el pino. Sí, y lo mató. Es un pino parasito. Sí, es un pino parasito. Que vive en el pino, macho. Increíble, es increíble. Sí, sí. Claro, es solo vive en el pino. Saca en salvia, ¿no? Probablemente. ¡Wow! Gilgames Island. ¡Wow! Ha, ha, ha. ¡Wow! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Buenos días, señoras! Ha, ha, ha. Es una bambú, bambú forest. Es increíble, ¿eh? Joder, macho. It looks like we're in the Jurassic Park movie, yeah. El bambú, macho, eh? And they were making the net for fishing with this. Because this is the strongest stick, eh? It looks like so fragile and at the same time so strong, eh? Yeah, yeah. Hey, you're fine. Hola. Hi, how's it going? He's hot. He's very hot. este es el sistema de ruta y ves todo el agua el banyón, también conocido como el banyón el banyón, fictus retusa 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 el banyón, fictus retusa